Quieren comer, comen una de dos, o comen muy lento y se demora mucho, o comen muy rápido por seguir ahí chateando o viendo algún programa, algo en el celular. Hay un concepto súper importante que ojalá pudiésemos aplicar y de a poquito instaurar en nuestras familias, que es el concepto de la alimentación consciente. Entonces la alimentación consciente se trata de que llega el plato a la mesa, supongamos doña Marce que muy entendía en la parte culinaria, llega una rica entrada. Lo primero que tiene que hacer uno es mirar el plato y lo que hay en el plato. Primero disfrutar de los colores, ¿verdad? Segundo, disfrutar del aroma, porque la comida tiene aromas. Bien, tercero, recién estoy pensando en tomar el tenedor tal vez. Luego tomo el tenedor o el cubierto y voy a llevarme un bocado a la boca. Un bocado, eso significa que tengo que tomar un poquito a lo mejor de lechuga, llevarlo a la boca, soltar el cubierto, masticar. Muchas veces dicen 30, 40, no, masticar las veces que sea necesario para transformar ese alimento en una textura semi papilla y luego tragar. Una vez que el alimento se traga, uno tiene que tomarse un tiempo para respirar. Si quiere, conversa y luego toma el cubierto. Ahí nos vamos a demorar lo que nos dicen a veces, 20, 25 minutos por plato o por tiempo de comida. ¿Qué va a significar eso? Que no me voy a sentir hinchado después de almuerzo. ¿Sabes qué? ¿Tú qué decís? ¿Cómo casi sin respiración? Que no me va a dar dueño a las 2 o 3 horas después de comer, que es lo que le pasa a los chicos que estudian. Los chicos que estudian, por esta vorágine de tiempo, ¿cierto? Tienen una hora, salen del colegio, van al centro, se comen una papa frita, vuelven al colegio y le echan la culpa matemática que es fome y se quedan dormidos a las 3. Y es porque comieron rápido. O sea que no son las matemáticas, señora. No, si las matemáticas siempre han sido un apoyo. Así que tranquilos los profes de matemática, no son ustedes los fome. Entonces, la idea es que respetemos el tiempo de la comida. El tiempo de la comida, también porque la mesa es un lugar familiar. Como tú decías, ¿por qué está el tablet en la mesa? ¿Por qué está el teléfono? Conversaba con un profesor, los profesores siempre tienen poco tiempo. Y como les faltan horas no lectivas, ellos tienen que almorzar y corregir. Ah, pruebas. Y ahí tenemos... Y cómo, cómo... Cómo digieren. Cómo disfrutan ese almuerzo. Donde empezamos a hablar de que vamos a ir encontrando palabras interesantes dentro de lo que es la alimentación. O la nutrición. Vamos a encontrar una palabra, por ejemplo, que es el respeto. Pero es el respeto por el horario de comida. Vamos a pensar que hay amor. Porque lo que yo incorporo a mi cuerpo tiene que ser relacionado con amor a mi cuerpo.